La idea fue autoconvocados. Tiempo después, al año, más o menos, les pedí a todos que esta autoconvocatoria que habían hecho, convoqué un nombre también y así fue que se propusieron ellos mismos voces de mi pueblo. Esto empezó así, siendo algo muy, ya te digo, natural, totalmente de vamos y hagamos. Y claro, empezaron a conocer lo que era la vida de un coro, porque seguramente en el imaginario de mucha gente creen que es juntarse y cantar. Eso es un grupo de gente que canta. Ahora, un coro ya es otra historia. La historia de los coros normalmente definen texturas, definen armonías corales propias. Hay arreglos que son hechos especialmente para que la melodía se cante a varias voces. Entonces, claro, era escuchar otras voces. Ay, no, pero yo conozco ese tema, pero lo canta. Y claro, pero ahora tenés que cantar otra cosa para armonizar en el tema. Entonces, esto fue como una especie de escuela, ¿no? De aprender, de estudiar. Nuestra primera presentación aquí en este salón fue cantando Todos Iguales, al unísono, nosotros llamamos. Y creo que algo como muy complicado fue un canon. Fue una cuestión de imitaciones vocales. Y hoy por hoy estamos cantando a dos y tres voces. Cantemos juntos, es nuestra felicidad. Cantemos juntos, siempre hay que cantar. Cantar, cantar, cantemos juntos, es nuestra felicidad. En Navidad, estábamos haciendo nuestro, en el atrio de la parroquia, estábamos haciendo nuestra presentación, muy lindo, muy navideño. Y en el final, yo les digo, bueno, ¿les gustó? Sí, y me levanta la mano una nena. Si querían hacer preguntas, dije, eso fue yo lo que dije. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo vas a hacer el coro de niños? Porque yo quiero cantar. Y llegó al otro año y la nena se presenta solita con dos nenas más y dice, si tenés ganas, yo te junto mis compañeritos. Y yo no lo tenía previsto, pero bueno. Y junto 15 niños en ese momento. Hoy somos 13, pero junto... ¿Qué desafío? Sí, junto y se me vino con los 15. Y yo le di hasta horario, todo como para decir, no, no van a venir. Y sí, y se vinieron los 15. Y hoy por hoy, el 29 de septiembre, domingo, el Día de San Miguel, que es feriado provincial, así que tienen súper tiempo para venir. A las 19.30 en el Salón Parroquial de Adia María Luisa, hacemos la presentación entonces de Voces de mi Pueblo y la exclusiva, ¿no? El debut de Vocecitas de mi Pueblo. Gracias.